Yo tuve un sueño en el que era cierto y por supuesto no Y ella en su sueño ya estaba muerto Con ella el cielo estaba abierto y luego lo cerró Yo era un experto en hacerme el muerto y eso me mató Cuando el sueño se hace realidad Sin duda es una señal Mi cabra en el suelo al besar su cuerpo como la comunión Porque su cuerpo era mi templo Mierre es el credo y dos misterios pero ella ignoró Porque su cuerpo no era un templo, era una prisión Todo era nuestro, todo eso y más Quedó en el fondo del mar Pedazo de cielo, pedazo de mar En el laberro me encontrarás Su cuerpo era mi templo, su cuerpo era mi templo Se convirtió en prisión Su cuerpo era mi templo, su cuerpo era mi templo Se convirtió en prisión Su cuerpo era mi templo, su cuerpo era mi templo Se convirtió en prisión, su cuerpo era mi templo, su cuerpo era mi templo Se convirtió en prisión Se convirtió en prisión Oh, 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 oh Su cuerpo era mi templo, su cuerpo era mi templo, se convirtió en prisión. Su cuerpo era mi templo, su cuerpo era mi templo, se convirtió en prisión. Su cuerpo era mi templo, su cuerpo era mi templo, se convirtió en prisión.